Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Se acabó el maleficio, la selección nacional de Honduras acabó con una racha de 11 años sin vencer a Guatemala al imponerse de forma agónica 2 por 1 frente a los chapines en el encuentro disputado este martes en Houston, Texas. Edwin Lozano se puso la capa de héroe al provocar un autogol de Nicolás Samayoa y convertir de cabeza el gol de la victoria ante un cuadro chapín que se había puesto en ventaja por medio de Darwin Long. Edwin Solani apareció como una vez más lo hizo, hizo Núñez en los viejos tiempos. Se levantó en medio de los defensas siendo el más pequeño en la cancha y con un certero cabezazo venció al portero Jerez para darle a Honduras el triunfo y terminar con 11 años sin poder vencer a la selección de Guatemala. De esta manera reaccionó la prensa de Guatemala al triunfo de Honduras sobre su selección. El periódico Prensa Libre escribió, y por fin nos ganaron. El combinado guatemalteco dirigido por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena mostró una buena versión en el primer tiempo, aunque en la segunda parte los errores le pasaron factura en el juego amistoso contra la selección Catracha que le ganó a la selección de Guatemala después de 11 años. Dos derrotas consecutivas de Guatemala que le sirven al técnico Luis Fernando Tena para sacar conclusiones. El diario El Periódico escribió, Selección perdona a Honduras y vuelve a perder. El nuevo experimento de Luis Fernando Tena al frente de la selección nacional concluyó anoche con un pobre resultado luego de caer contra un diezmado cuadro hondureño en el partido disputado en Houston. Guatemala pagó cara la displicencia con que algunos jugadores como Oscar Santis encaró el partido cuando estaba en ventaja 1-0 y contra un rival como Honduras esas ventajas no se pueden permitir. El diario de Centroamérica escribió, Honduras castiga la falta de definición chapina. Guatemala dejó escapar la ventaja que tenía en el partido de juego contra Honduras que se llevó la victoria 1-2 contra una escuadra chapina que se quedó penando los goles que desperdició durante los 90 minutos. El diario guatemalteco Publi News escribió, Guatemala mostró mucho y terminó sin nada. La selección nacional de Guatemala generó muchas ocasiones de gol, pero terminó con un sabor amargo al permitir la remontada de Honduras en los últimos minutos. El diario Soy 502 escribió, Guatemala cierra la fecha FIFA con derrota ante Honduras. Este martes 27 de septiembre Guatemala cerró su participación en la fecha FIFA con una derrota ante Honduras 2-1. Dos partidos jugados, dos derrotas. Es el balance de la fecha FIFA para la selección de Guatemala. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.